Sí. Hola. Muchachonas, miren aquí. Esta es la caja que me llegó de Amazon. Muchachonas, dice mi hija. Estoy aquí con mi hija. Miren, estas medidas ya las tengo. De hecho, ya tengo varias, pero nunca están de más. Son 6, 8, 10 y 12. Nunca están de más. Este también encargué hojas para los pasteles, son comestibles. Y soportes para mis pasteles. Tenía la esperanza de que me llegaran, es que la vez pasada me llegaron de regalo extras. Encargué, la vez pasada encargué dos paquetes de estos y me llegaron dos cajas con tres paquetes de estos cada una. Por, en total pague como por, como 10 dólares en total por seis paquetes de estos, pero fueron de regalo. Perdón, estas son mis bases. Ahorita las de las aves, para que vean. Hola, muchachonas. Miren, ya, creo que la abrí al revés. Bueno, la abrí bien. Bueno, esas son medidas 12, la caja trae 100 bases. Pienso que está bien el precio. Y todo. Me gusta porque son bien resistentes. Entonces, estas me gustan más como para mis gelatinas, para los pasteles de 8 pulgadas. Están bien resistentes y no necesitamos estar forrando bases. Actualmente de estas solamente tengo 16, no, 14. Estaba pensando en encargarme las 16, pero ya sería para pasteles más pesados como del 12 o 14. Entonces, no sé si tendría que usar como doble, entonces siento que ya no conviene. No sé, pero solamente tengo por el momento, tengo 14 y 12. Estas se me hacen bien prácticas, como les digo, para mis gelatinas. Ya que para mis gelatinas como que estar forrando bases como que no, mucho tiempo. No, no, no. Y luego las gelatinas pues tampoco se pueden dar muy caras en el precio justo, ¿no? Este, igual los pasteles, pero me gusta para los de 8 pulgadas y pelatinas. Vienen bien, llegaron muy bien. Hace poco en un grupo que estábamos, vi que a una chica le llegaron maltratadas sus cajas. A mí ya con esa que es como la cuarta vez en cargo y pues hasta ahorita me han llegado bien. Ya chequé, todas vienen bien, muy bien, muy buen estado. Estaba con ese temor, dije, no quiero que me vayan a llegar igual porque pues ya las ocupo. Pues están bien resistentes, miren. Las estoy tratando de doblar y como pueden ver están bien, bien firmes. Por eso me gustan. Bueno, pues ya les lavé lo que me llegó. Solamente encargué esto. Me emociono mucho cuando llega algo de ambas. Solo que ya, esto ya tengo aquí en la casa, tengo, pero quise encargar para probar a ver si me podían mandar más de regalo, pero ya no me mandaron más. Nada más las encargué por encargarlas porque realmente no necesito, aquí tengo. Solamente fue por probar, pero igual no están caras. Estas me costaron 5 dólares. Estaban en ofertas porque estaban en 6. Como en 4 y algo. Sayeron cuando las encargué, ahora que ya les subieron. Estas son las hojas de arroz. Ya saben las que ya las usan, pero ya saben de cuáles de estas estoy hablando. Trae aquí en el paquete. Entonces si las quieren buscar, las que quieren comprar, las que hacen pasteles, ahí está. ¿Ok? Bueno. Mis moldes, no sé por qué. Yo siempre me emociono comprando moldes. Ya tengo, pero siempre hacen falta, nunca están de más. Entonces, los que yo normalmente uso mucho son estas medidas. 6, 8, 10 y 12, pero normalmente la gente pide como que el más, va a ser más barato que es el de 8 pulgadas. Y pues es el de 8 pulgadas. Entonces, aquí está. El de 8 pulgadas. Y era un poco más tratado. Pero así se va. Está bien. Bueno, es todo. Bye.